Más de verte, te suplices que hoy vuelva contigo Qué sinismo, qué vergüenza tienes Ni siquiera te dirás, mucho menos pedirte que regrese No me vuelvas a decir que tú me quieres Mentiroso, siempre mientes, mientes, siempre Eso siempre mientes Que me cuentas a mí que es de tu historia Si me dices, es porque te conviene Lo que dices, me lo premia de memoria Y ahora, lárgate que ya no quiero verte Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste el llanto Yo te juro que te tengo que olvidar Y te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste el llanto Yo te juro que te tengo que olvidar Y te voy a olvidar Y te voy a olvidar Y te voy a olvidar ¿Para qué quieres hablarme si no tienes nada que siente respecto a lo que nos hicimos? ¿Y para qué quieres mirarme? ¿Qué te puede importar ya mi vida si tú sabes que yo tengo tu amor? Hoy que sientes amor yo ya no siento nada No quisiste mi amor cuando yo te lo daba Y hoy me pides que vuelva ¿Ya para qué? Es mejor que me olvides ya no pierdas tu tiempo Ya no insistas por Dios que por ti nada cierro Que Dios me ayude a olvidar y encontrar el amor otra vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!